Pero, ¿cuál es la importancia de esta votación? ¿Cómo la ves, Arturo? Arturo Saltíbar, buen día. Buen día, Ciro, Manuel, muy buenos días. Ministro, buen día. Yo creo que es un tema de una enorme relevancia y vale la pena tratar de aclarar ciertas cuestiones que están en el debate, sobre las que ya me he referido en otras ocasiones, pero creo que hoy pues toman otro carácter, porque pues ya prácticamente es un hecho que se va a aprobar esta reforma tan importante. Lo primero que se dice por quienes están en contra de esta ascripción de la Guardia Nacional a la Sedena es que el país está militarizando, más bien que allí está militarizado. Y hay que tener cuidado con los términos porque cuando usamos los conceptos de manera ligera, pues les damos un contenido que no es el que técnicamente tienen y sí puede generar confusión y también falta de objetividad sobre lo que estamos hablando. Cuando se habla de militarización, en toda la doctrina internacional de derechos humanos y de los órganos internacionales, se entienden dos cosas. O que las Fuerzas Armadas, los militares, estén a cargo de los órganos de poder de un Estado, prácticamente tengan la titularidad del Ejecutivo, dominen el Congreso. Que esto sucedió en las dictaduras latinoamericanas militares, de manera muy clara. Y otra es que se utilice a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Y esto ha sucedido en ciertos momentos en donde también, claramente en Latinoamérica, se ha utilizado al Ejército para reprimir a la población por cuestiones sociales, cuando hay revueltas o movimientos sociales. Pero no es un concepto técnico de militarización que se diga, se está militarizando el país porque se usa al Ejército o a la Armada en actividades que no son militares, como por ejemplo construir aeropuertos o trenes o alguna de las actividades que se le han dado en ese sexenio. Eso no está censurado por ninguna parte de la doctrina en organismos internacionales. Se puede estar de acuerdo o no, pero ahí no hay una militarización, hay una decisión política y administrativa que por razones de eficiencia o económicas y a veces hasta de seguridad, se opta porque las Fuerzas Armadas desarrollen esa cuestión. Entonces, la situación de que veamos, digamos, en el país que el Ejército o la Marina están realizando actividades que antes no realizaban, técnicamente no es militarización. Pero, ¿qué pasa entonces con la Guardia Nacional? Porque incluso si la Guardia Nacional fuera militar, eso tampoco implicaría la militarización del país. Que de alguna manera lo es, ¿no? O en una muy buena proporción con su integración lo es. Ahí es donde yo quiero llamar la atención. De acuerdo con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando analizamos un cuerpo de seguridad para saber si es civil o es militar, no tenemos que ver a dónde está escrita ni cuál es su disciplina. Hay en todo el mundo instituciones civiles con disciplina militar, sino dos cosas. Primero, si su finalidad es de seguridad pública o es de seguridad nacional. En el caso de la Guardia Nacional, su función es de seguridad pública, es prevenir, perseguir los delitos. Segundo, la formación, lo dice la reforma, la formación es policial. Los integrantes de la Guardia Nacional tienen una disciplina militar, pero no están formados con un programa militar, sino con un programa de seguridad pública, con un programa de policías. Su formación es de policías. Tienen que saber ser primer respondiente. Ahora tendrán que aprender a investigar, aprender cómo se debe tener a las personas, cómo se coordinan tanto con la Secretaría de Seguridad como con la Fiscalía, etc. Entonces, técnicamente, y lo dice también la reforma, la Guardia Nacional es una institución civil con disciplina militar, adscrita a la Sedena, no al Ejército, a la Sedena, que no es lo mismo, y que su finalidad y la formación de sus integrantes es policial. Y me parece que es una apuesta muy interesante porque ante el fracaso de todas las estrategias que hemos tenido a lo largo del tiempo, el tener una institución que tiene cerca de 120 mil elementos, que ahora se va a hacer una apuesta muy importante en el programa y en el proyecto de seguridad que tendrá la nueva presidenta, creo que la Guardia Nacional sí puede implicar un parteaguas, en la historia de la seguridad y de la lucha contra el crimen organizado en nuestro país, que puede empezar a hacer una diferencia importante. Estos seis años fueron la construcción de la Guardia Nacional, la formación, la idea de esta Guardia Nacional. Hoy la apuesta es consolidarla, reforzarla, darle mayores elementos policiales, una preparación mucho más intensiva en ese sentido, y creo que con la coordinación que se tendrá con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de la República, con las Fuerzas Armadas que también todavía por mandato constitucional intervienen en seguridad pública, vamos a empezar a ver diferencias en los siguientes meses. Ojalá, porque dices, con todo respeto, el fracaso, los fracasos que se han tenido en el combate al crimen en los últimos años, incluidos estos seis años, quizá los peores. En términos de seguridad entendemos, en paralelo se estuvo construyendo una institución, pero si tomamos el lapso, tomamos estos seis años, es otro fracaso colosal en la lucha contra los grupos criminales, y como sea, Arturo, fueron los años de la Guardia Nacional en construcción, pero de la Guardia Nacional, porque aquí la pregunta es, ¿en cuánto tiempo vamos a tener a cabalidad una Guardia Nacional que cuando menos contenga, repliegue, intimide a los grupos criminales? Primero, con el nivel de delincuencia, de violencia, de fuerza de los cárteles del crimen organizado que se recibió el gobierno que está por concluir, era imposible tener resultados en un breve lapso. Y que hoy es probable que sea mayor, ¿eh? Los resultados, si nosotros vemos tendencia en homicidios, en los delitos que más afectan a la sociedad, sí hay una disminución y también en la percepción. En donde hay un problema, digamos que fue mayor, en extorsión, básicamente, y también hay que reconocer que tenemos un fenómeno de violencia en partes del país. Que son casi todas. No, no, yo no diría que sean casi todas. Bueno, si todavía podemos hacer un recorrido, aquí la pregunta es si bajaron, teníamos un país de 95 homicidios diarios, hoy tenemos uno de 83 hijos. Que bueno, que son menos. Teníamos un país con un problema de extorsión, que ahora es más grande, de robos de carretera, que es más grande, el panorama, Y teníamos a grupos criminales que no eran más fuertes de lo que al parecer son hoy, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación y quién sabe en qué vaya a terminar lo que está ocurriendo en Sinaloa. Pero en fin, tenemos que hacer una pausa, te seguimos escuchando. Es muy difícil oponerse a esto en términos de realidad. ¿Quién va a decir que la Guardia Nacional desaparezca o que se merme? Cuando son los propios gobernadores los que piden. Generalmente es de la desesperación que llegue la Guardia Nacional. Eso es una cosa. La otra es, ¿cuándo se le va a empezar a pedir resultados concretos a esta Guardia Nacional? ¿O va a ser una Guardia Nacional en permanente formación y aprendizaje? Te dejo esa pregunta. Ahora que regresemos, 8.20. Le preguntaba a Arturo Saldívar hace unos momentos que ojalá lo que se haga funcione. Ya sabemos que Morena y Aleados tienen los votos, que esta reforma va a pasar, se va a aplicar. Pero ojalá salgamos, Arturo, de esta situación, de este discurso de que los males son porque los heredamos. Y lo que no podemos conseguir es porque estamos formando una institución. No quiero decir estamos aprendiendo, estamos formando una institución como es la Guardia Nacional. Muy bien. Y en el día a día, ¿qué? Yo diría varias cosas. Primero, hay que valorar el esfuerzo que se hizo en este sexenio, entendiendo cómo se recibió el país. Esto ya lo hemos discutido. Y creo que ahora más que discutir esto, lo importante es lo que viene. En este sentido, la presidenta electa, desde que era candidata a Claudia Sheinbaum, ha sido muy enfática en que tiene un proyecto de justicia, de seguridad y justicia, de camino hacia la paz, que va a replicar, ajustándolo obviamente, lo que hizo en la Ciudad de México y que fue muy exitoso. Atención a las causas, fortalecer la Guardia Nacional, una labor de inteligencia en la Secretaría, sobre todo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, coordinación entre las diferentes fuerzas que va ligado a la reforma judicial y a las reformas que después se harán a las fiscalías y a las defensorías públicas. Es decir, es un programa integral. Ella seguramente lo dará a conocer ya como presidenta en un plazo breve. Y ahí veremos cuáles son los proyectos, los objetivos, la ruta a trazar. Y yo estoy convencido, porque la conozco y porque tengo conocimiento de alguna manera de lo que se va a hacer, que se van a empezar a sentir los resultados. Esto no puede ser de inmediato, no puede ser una semana, dos semanas, pero sí me parece que la gente, la población, los indicadores van a empezar a resentir, a sentir, a percibir que hay, que se está empezando a generar de manera mucho más acelerada este combate. Por un lado, a la impunidad, que es importantísimo. Si sigue habiendo impunidad en robos, en homicidios, en extorsiones, no hay nada que hacer. Por más que de poco sirve detener a grandes capos si esto sigue impune. Y lograr una reducción significativa de la violencia, que también es un hecho que a la población afecta mucho. Yo estoy optimista, creo que hay conocimiento. Omar García Harfus es una gente probada, conoce el tema. Me parece que las designaciones, tanto en la Secretaría de Defensa Nacional como en la Marina, fueron muy adecuadas. Y que se va a hacer una labor de coordinación para tomarse con mucha seriedad el tema. Es una de las prioridades. Y creo que vamos a empezar a ver resultados. No me atrevería a decir en cuánto tiempo. Pero sí tengo la certeza, perdón, de que vamos a empezar a ver resultados en la estrategia de seguridad para alcanzar la paz. Yo sé lo que lo acaba de decir, ministro, que es difícil establecer un plazo en las dos semanas. Pero siempre hemos escuchado este plazo de en un par de años vamos a ver el resultado. Lo dijo Alfonso Durazo, por ejemplo. En un par de años lo vamos a ver. Luego salieron con el punto de inflexión. ¿Cree que puede ser un plazo más o menos prudente para comenzar a ver que todas estas acciones que se presenten en su momento pudieran tener ese efecto en la sociedad? Yo esperaría que la presidenta comente el tema. Pero mi impresión, y es mi opinión personal, es que vamos a empezar a ver resultados pronto. No se va a resolver todo el problema de seguridad en dos años ni tres años. Quizás ni en seis, porque el problema es muy grave. Pero sí, pero sí vamos a ver avances considerables en reducción a la violencia, en combate a la extorsión, en mayor seguridad en las carreteras, en cero impunidad y también una función para atender a las causas sociales, sobre todo en ciertos sectores del país, Chiapas es un caso muy paradigmático en ese sentido, como ciertos factores sociales de discriminación, de abandono, también han abonado al crimen organizado. Entonces, temas de los que se hablaba hace treinta y tantos años, estos en Chiapas, pero bueno. Sí, el chiste es, se puede hablar de los mismos temas, pero el tema es que tengamos... A ver, el abandono en Chiapas es histórico. Lo grave es que en los últimos años ese abandono permitió un ingreso muy fuerte del crimen organizado. Sobre todo en los últimos tres o cuatro. Entonces, habrá que revertir eso. Estoy seguro que va a haber programas específicos y van a empezar a verse resultados. Yo no veo de veras a Omar García Harfuch y desde luego a Claudia Sheinbaum contentándose con que recibieron un 79% de percepción de inseguridad y ahora es de 74. Lo bajaron en seis años de 79 a 74. Yo no los veo con ese discurso tan medianito como el que tiene el gobierno del presidente López Obrador en el tema de seguridad. Yo esperaría algo mucho más ambicioso porque esto le pega directo a la gente y tú lo sabes bien, Arturo, tantos años trabajando en la justicia, a quien más le pegues a la gente que tiene menos posibilidades de enfrentar a estos grupos, a la gente de menos recursos, más pobres. Entonces, pero mejoramos en cuatro puntos la percepción de inseguridad. Bravo, bravo, bravo. Pero yo te diría lo siguiente. Bravo, bravo, felicidades. Desde antes de la campaña, desde la precampaña, después en la campaña, en varios discursos que ha dado la hoy presidente electa y seguramente lo va a reafirmar el día primero, ella ha sido muy empática. Primero, que el tema de seguridad es prioritario. Segundo, reconocer lo que se hizo en esta administración. Pero tercero, establecer un diagnóstico y una estrategia de seguridad para conseguir la paz. Ella ha sido muy insistente en eso. Entonces, sí, les puedo asegurar que para ella es una prioridad y que el tema de seguridad va a ser uno de los temas, junto con otros, en los que se pondrá toda la fuerza, la convicción, para revertir con mucho más rapidez y mucho más fuerza, una situación que obviamente no satisface a nadie y que efectivamente cuando hay fallas en la justicia, y la seguridad es parte de la justicia, quienes más sufren es la gente más humilde, la gente más pobre, las mujeres, las niñas, quienes no tienen posibilidad de oponerse a la fuerza que en algunos sectores tiene el crimen organizado. Yo en ese sentido estoy optimista, no soy ingenuo, sea lo que nos vamos a enfrentar, pero tengo una gran confianza en la convicción, en la inteligencia de la presidenta y en la preparación y también convicción de Omar García Harfux y del próximo general secretario y almirante secretario. No vico muy bien al almirante secretario, pero bueno, confiar, sí, Omar García Harfux y el general Trevilla, pues sí, ojalá puedan trabajar. Y ya están trabajando. Ojalá parece que hay una convicción de la presidenta Sheinbaum de ir a fondo en este tema de seguridad, ojalá sea así. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con el primero de diciembre, Arturo. Dentro de ocho días, por cierto, vamos a estar transmitiendo. Yo, tú no, ¿no? No, señor presidente. Yo que me quedo. Yo voy a estar transmitiendo desde Berlín. Desde Berlín, sí, no. Desde Sidney, esquina con Congreso de la Unión. Desde Los Ángeles. No, vamos a estar transmitiendo, Arturo y yo y alguien más del equipo estaremos transmitiendo desde el Palacio de San Lázaro. Si es que a Fernández Noroña no se le ocurre prohibir el acceso a los periodistas. Afortunadamente ahí no mandan. Afortunadamente ahí no. Todavía. No, no, todavía. Todavía no lo alcanzan. ¿Quién manda ahí? Este otoño y Figenia, ¿no? Y Figenia y la Junta de Coordinación Política. Sí. Sí. Hasta donde yo recuerdo. Bueno, ya tenemos nuestra acreditación. Ya, señor. Pero vamos a estar transmitiendo el martes por la mañana desde el Palacio de San Lázaro. Ahí estaremos, claro que sí. Dejamos a mano. Sí, aquí nos queda un ratito. Oye, luego tú y yo de ahí nos vamos a París. A Londres. Vamos a pausa 8.35. Volvemos. Se acabó, se acaba este gobierno, Arturo. Llegamos al final. Por lo visto, además, el presidente López Obrador está ya en las despedidas, en entregas, en balances. Y llegamos al de Claudia Sheinbaum. Sí. Dentro de 8 días que estemos transmitiendo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, ya legalmente Claudia Sheinbaum será presidenta, aunque la ceremonia ocurra 2 o 3 horas después. Pues es un momento, antes que nada, un momento muy emotivo. Sí. El fin de este sexenio y lo que esperemos sea el próximo partido del martes. Yo creo que es un momento muy significativo por muchas razones. Primero, concluye el sexenio del presidente López Obrador, que sin duda se puede estar a favor o en contra, pero implicó un cambio muy profundo desde el punto de vista social y político. E inicia, desde el punto de vista político, una nueva administración que, según ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum, será el segundo piso de la transformación. Es decir, seguir con lo que se ha hecho, consolidar lo que falta y avanzar mucho más allá. Entonces, el simple hecho político es relevante, todo cambio de sexenio es relevante, pero este creo que tiene particularidades. Empieza un nuevo régimen con una mayoría calificada muy potente y con un respaldo popular muy grande. Pero a mí lo que más me emociona del próximo martes es la llegada por primera vez de una mujer a la presidencia de la República. Y ahí yo creo que esto tiene muchos significados que no podemos minimizar. El primero me parece que será el inicio de un cambio cultural. En un país donde hay una cultura machista, realmente a todos, hombres, mujeres, en mayor o menor medida, nos han educado en una cultura de estereotipos, machista, que llegue una mujer a la presidencia de la República va a generar un cambio. Por un lado, imaginen ustedes para las niñas, para las adolescentes, para todas las mujeres de México, lo que significa el que haya una mujer en la presidencia. Yo creo que va a ser una enorme ilusión, es un sueño, es un ejemplo de que a partir de ahora todas las mujeres de México no tienen límites, pueden llegar a donde ellas quieran y tienen ahí un ejemplo palpable. Y la presidenta ha dicho que en este sexenio va a ser el gobierno de las mujeres. Tiene dos rutas, una es por el bien de todos, primero los pobres, segundo es tiempo de mujeres. Ojalá, Arturo, y lo perdón que te interrumpa y suena muy bien, y qué gusto, qué gusto, y ojalá se profundice este cambio cultural, pero para la persona, hombre, mujer, a la que están asaltando en este momento en el transporte, para quienes no tienen agua, para los que han pasado por las peores carencias, para quienes viven bajo el flagelo de la extorsión, pues que gobierne un hombre o una mujer, da más o menos lo mismo, Arturo, eso es eso, es lo que uno esperaría, el talento, la capacidad, que Claudia Sheinbaum, desde luego, a pesar de ser mujer, sea una gran presidenta y una gran estadista. Y lo será, pero en este momento... Porque no llega una mujer, pero a las mujeres la siguen violentando, se la siguen robando de las comunidades en Guerrero, en zonas de Zacatecas, y gobierna el país una mujer. Sí, pero voy a esto, es decir, hablemos del tema de las mujeres. La presidenta ha dicho que en su administración va a ser una administración de tiempo de mujeres, es decir, empoderar a la mujer. Excelente. Hay esta palabra, no les gusta mucho ya a los grupos feministas, porque la consideran un poco anticuada, pero la presidenta la usa porque significa lo que ella quiere decir. Es decir, ella ha dicho, queremos que haya una presidenta en todos lados, una presidenta en el trabajo, en la escuela, en las universidades, en el hogar, y esto no lo va a hacer solo con retórica. En los primeros días de su administración va a dar a conocer las medidas para proteger y para desarrollar y para impulsar a las mujeres. Ella ya ha adelantado, por ejemplo, que va a impulsar una reforma constitucional para que haya una igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. Segundo, que haya también un mandato constitucional que prohíba y dé las herramientas en contra de la violencia de género, particularmente en contra de las mujeres. Y presentará todo un proyecto muy ambicioso de justicia y mujeres. ¿Qué se va a hacer para que las mujeres tengan mejor justicia? Para abatir los feminicidios, para limitar la violencia en los hogares, para darles mayores herramientas. Ya sabemos también la pensión de cuidados para las mujeres de 60 a 64 años. No es retórica. La presidenta Sheinbaum impulsará un proyecto que en los hechos le da herramientas a todas las mujeres de México para una igualdad sustantiva, pero que también tiene un simbolismo por lo que representa que una mujer sea presidenta de México. Yo no lo veo como algo menor. Ojalá sea algo más que la primera mujer presidenta. Es que yo no agoto en eso. Hablamos hace un rato de seguridad. Expresé lo que va a ser en seguridad. Y tiene un programa ambicioso y ya lo presentará ella en muchas áreas. En seguridad, en salud, en agua, en justicia, en cuestiones financieras, en obras de infraestructura. No se agote en eso, pero no se le quita la importancia. Coincido contigo, el hecho de que llegue una mujer no garantiza por sí misma. Y que llegue Claudia Sheinbaum, que esa mujer sea Claudia Sheinbaum. Lo hemos visto en otras instituciones. Pero que llegue Claudia Sheinbaum sí hace una diferencia porque es una mujer comprometida, inteligente, científica, que sabe hacer las cosas, tiene un objetivo y tiene programas y proyectos para lograrlo. Pero creo que estos seis años para las mujeres en México sí se va a sentir una diferencia muy trascendente. Ojalá también para los hombres, ojalá también para los niños y para los viejos. No es excluyente, pero le tienes que dar una prioridad a un sector, que además es mayoritario en México, que ha estado olvidado. Las mujeres requieren tener una igualdad sustantiva, requieren hacer realidad sus derechos, requieren tener seguridad, no ser violentadas, no ser molestadas, no ser violadas, no ser muertas, desaparecidas. Toda la violencia que tienen las mujeres se tiene que revertir. Los micromachismos, la violencia vicaria, muchos aspectos. Ojalá, el cambio cultural. Pero no olvidar, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es mujer. El Senado, las presidentas, el Senado ha tenido, el Congreso ha tenido presidentas desde hace muchos años, mujeres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está encabezada desde hace varios años por una mujer. El INE, por una mujer. El Tribunal Electoral, por una mujer. El INAI, el INEGI, el Banco de México, prácticamente todos los organismos autónomos, prácticamente todos han sido dirigidos por mujeres. La Secretaría de Gobernación está en manos de una mujer. Tenemos cuatro gobernadoras, seis, siete gobernadoras hoy. Entonces, esto de la llegada de las mujeres al poder, se ha dado desde hace algunos años, es la presidencia de la República. Sí, a ver, el fenómeno, la llegada de una mujer a la presidencia, no se explica sin esta evolución previa. Pero que llegue ella, y no cualquier mujer, que llegue Claudia Sheinbaum, yo creo que eso hace una gran diferencia. Y para mí, sí me parece que el tema de las mujeres tiene que ser prioritario. Tenemos una deuda histórica con las mujeres, y esta deuda histórica tiene que revertirse. Y la presidenta Sheinbaum lo tiene muy claro. Y sin descuidar lo demás, porque no es en vez de, es además de, sin descuidar lo demás, la batalla por los derechos de las mujeres, por la igualdad sustantiva, por reducir la violencia, es una prioridad. Y yo celebro que lo sea, porque creo que ya tenemos que llegar a un momento en que se ha avanzado, en que todas las mujeres puedan disfrutar de todos sus derechos. Ese creo que es el reto, y yo creo que se, yo estoy muy optimista que se va a lograr. Pero ojalá sea algo más que la primera mujer presidenta, ¿no? Sea mucho más que la primera mujer presidenta. Mucho más que la primera mujer presidenta, yo diría incluso que va a ser una enorme, una gran presidenta, que además va a coincidir que la primera mujer va a ser una presidenta excepcional. Ojalá. Porque en otras instituciones, pues no se ha garantizado nada. Se pueden romper los techos de cristal, pero dejar los vidrios para que le caigan a todas las que vienen abajo. De eso no se trata. La presidenta Sheinman ha roto el techo de cristal, pero va a limpiar la cancha para que cada vez haya más mujeres en mejores lugares de decisión, en el sector público, en el sector privado, y sobre todo que puedan realizarse sin violencia, sin machismo, sin discriminación. Y que todas nuestras niñas, sin niña, y nuestras niñas, nuestras adolescentes, obviamente también los niños, pero ahorita hablamos de ellas, puedan crecer en un país con menos discriminación, con menos violencia, y donde puedan desarrollarse plenamente, sin miedo, que salgan a las calles sin miedo, que estén en sus hogares sin miedo, y que puedan tener y llegar a la felicidad a través de los mecanismos y la vía que ellas libremente decidan. Manuel. Se agota el tiempo, ministro, pero preguntar y aprovechar el vuelo, porque la semana pasada hablaba justamente de estas reformas que vienen para plantear a las fiscalías y defensorías públicas. No sería inmediato, ¿verdad? No, ha dicho, la presidenta lo dijo en una conferencia de prensa recientemente, que primero tenemos que consolidar y suplementar la reforma judicial, que es un reto muy importante. Que es tres años. No, no, por lo menos de aquí a la elección de... Y luego viene la elección del 27. Sí, sí, pero digamos, ya estarán las bases, ya tendremos las leyes secundarias, que las tenemos que... Sacar casi de inmediato. ...antes del 15 de diciembre tienen que estar, después viene todo el proceso de selección de candidatos en febrero, la elección en junio, pero durante 2025 efectivamente se presentarán iniciativas de la presidenta, según ella misma ha dicho, para una reforma profunda de las fiscalías, de las defensorías públicas y también de la justicia cívica itinerante, que eso ayuda mucho porque si fortalecemos la justicia cívica se le quita presión al sistema penal y eso ayuda mucho a reducir la violencia, sobre todo en ambientes urbanos. Correcto. Nos vemos en San Lázaro el martes. Nos vemos allá. Gracias. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Ministro, muchas gracias. Buenas semanas. Transmitimos desde allá unas, ¿qué? Las ceremonias a las 11? Las ceremonias a las 11, pero ya legalmente en la transmisión del programa del martes Desde las cero horas ya es presidenta. Ya será presidenta Claudia Shea. Es constitucionalmente presidenta 1 de octubre. Al primer minuto, sí, señor. Y será para bien. Ojalá, 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 ojalá.